Ahí vienen los tres primeros, en esta cuarta, cuarta media balatón Montemalagón, que organiza el fabuloso Gafi Cruz Ciclista. Y ahí tenemos ahí este espectáculo del BTT, aquí al último sprint, sacando las fuerzas de donde ya las hay. Y tenemos a Miguel López Solano, Miguel López Solano, primer clasificado, Rafael Rovina Bernier. ¡Gracias!